Y como las elecciones son en un mes, Gonzalo, es importante hablar de un informe desgarrador que presenta una ONG norteamericana, WOLA, sobre la situación de los migrantes en Colombia. ¿Cuál es el título de ese informe? Fíjese, Camila, que me llama bastante la atención lo que dice Nicolás Maduro, ¿no? Porque yo no sé si usted sabía, no es la primera vez que Nicolás Maduro dice eso, ¿no? El año anterior lo dijo, el año antepasado también, y así sucesivamente, ¿no? Año tras año él promete que Venezuela será una potencia y que no faltará absolutamente nada. Y todavía, mire cómo está el país. Pues, hay que decir, Camila, la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, publicó un informe, como usted bien decía, titulado Migrantes en Colombia, entre la ausencia gubernamental y el control criminal. Es un estudio que se realizó durante dos semanas, un proceso de investigación en las fronteras de Colombia, tanto con Ecuador, con Venezuela y con Panamá. Hay cinco puntos importantes, un resumen ejecutivo se lo voy a dar. Número uno, Camila, el crimen organizado controla la ruta migratoria por Colombia. Número uno. Número dos. El Estado colombiano está ausente en ambas zonas fronterizas. Número tres. Colombia enfrenta desafíos de la integración de refugiados y migrantes venezolanos. También hay que decir, por otro lado, que Estados Unidos no quiere ver a migrantes llegando por tierra. Y también se agrega un punto más, la decisión del gobierno de Panamá, de alguna u otra forma, de cerrar el Darién. Ya el gobierno actual, que toma posesión el próximo primero de julio, ha hablado con Joe Biden y le ha dicho, La frontera en Estados Unidos se movió al Darién. Y nosotros, a partir del primero de julio, vamos a empezar con las deportaciones masivas a los países destinos. En este caso, la mayoría, Venezuela. Laura Dipp es la directora para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, mejor conocida como WOLA. Esta es una organización no gubernamental y nos acompaña a esta hora en la línea. Señora Dipp, mil gracias por estar con nosotras y bienvenida. Gracias a ti, Camila, por la invitación a tu programa. Yo sé que este es un informe largo y, como dice Gonzalo, desgarrador, sobre todo desde el título donde dice que, pues, la ausencia gubernamental al control criminal. Lo que está pasando con los migrantes venezolanos en territorio colombiano, ¿obedece a qué concretamente de falencias del Estado de nuestro país? ¿A qué falencias particularmente? Bueno, Camila, creo que son varias cosas. La migración usualmente es un fenómeno multicausal y hay que entender no solamente las razones que obligan a esas personas a migrar, sino además que los está, digamos, poniendo en una situación de mayor riesgo en Colombia. Un primer factor, y que creo que es importante destacar sobre todo respecto de la población venezolana, es la falta de rutas para la regularización migratoria en Colombia. Colombia había sido pionero de una política muy positiva, que fue el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Sin embargo, esa política tenía unas fechas específicas y para todas aquellas personas que ingresaron a Colombia de manera irregular, luego del 31 de enero del año 2021, esas personas ya no tienen rutas de regularización. Es decir, ya no pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección, salvo que sean niños, niñas y adolescentes matriculados en una institución educativa. Entonces, por supuesto que las personas que están en situación migratoria irregular, que no tienen acceso a un empleo, que tienen dificultades para el acceso a salud y demás, son personas que se ven obligadas a emigrar. Y lo que hemos estado viendo y ha estado documentando el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es una mayor migración de personas provenientes de otros países de la región. Es decir, tenemos un porcentaje importante, aproximadamente un 50% de las personas que están saliendo desde Venezuela y luego el resto de las demás personas están saliendo de Colombia, Ecuador, Perú, justamente por la falta de acceso a mecanismos de integración. Y otro factor que hay que señalar, que es una falencia importante del gobierno colombiano, es la ausencia de presencia estatal. De hecho, nos sorprendió mucho porque cuando va un oficial del gobierno americano o de otros países diplomáticos que van al Darien, uno ve en prensa ese despliegue de funcionarios. Pero nosotros que fuimos de una organización internacional, sin hacer mayor ruido en la prensa, no fuimos a Necoclí, a Turbo y a Partado, estuvimos allá durante esas dos semanas, pues lo que vimos fue justamente una ausencia del Estado colombiano. Hay, si acaso, una pequeña presencia de migración Colombia en Necoclí, pero no es considerada una frontera, no es considerada una zona fronteriza, entonces no hay control fronterizo. Había una carpa del ICBF, durante los dos días que estuvimos ahí en Necoclí no hubo ni un solo funcionario en la carpa del ICBF y apenas vivimos a alguien de la policía. Entonces, eso también muestra esa falta de presencia estatal, lo que muestra es los riesgos a los que se enfrenta la población en un contexto en el que el tráfico de población migrante y refugiada está claramente a merced de grupos armados, en particular del Clan del Bolso. Directora Laura Dib, a pesar de que esta falta de presencia en las fronteras no es, digamos, exclusiva de este gobierno, sí hay que decir que hay una diferencia entre este gobierno y los gobiernos anteriores respecto al trato a los migrantes. Tal vez los gobiernos anteriores fueron más generosos y a Colombia en algún momento se le aplaudió y usted lo estaba diciendo hace un momento, con el estatus de protección temporal, por ejemplo. Ustedes dentro de la investigación pudieron averiguar o tener indicios de si este cambio en la política migratoria con la llegada del gobierno de Gustavo Petro tiene algo que ver con acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro y hacia dónde irían estos cambios de cara a una reelección de Nicolás Maduro? Sí, es interesante porque yo creo que lo primero que habría que decir es que la política migratoria de Colombia ya venía con falencias, es decir, el estatuto temporal de protección era una medida muy positiva pero que de todas maneras tenía vacíos y particularmente en el sistema de refugio colombiano no se había avanzado nada durante los años anteriores, es decir, del número de solicitudes que se sabe que hay desde el año 2017, que son 63.000 solicitudes, menos de 2.000 solicitudes han sido resueltas. Entonces, eso para decir que también es importante destacar que la política migratoria de Colombia no era perfecta, pero por lo menos había una agenda migratoria y existía la gerencia de fronteras que estaba adscrita a la presidencia de la República. Con el cambio de gobierno, creo que es importante destacar que el hecho de que se tengan relaciones con el gobierno de Venezuela no necesariamente debe ir en detrimento de la protección internacional de las personas que requieren de esa protección. Es decir, lo que hemos visto es que, por supuesto, es muy difícil sostener relaciones diplomáticas y consulares amigables con el gobierno de Nicolás Maduro y al mismo tiempo reconocer que hay una migración forzada, ¿no? Quizás eso ha sido uno de los elementos que ha ido en detrimento de la protección de las personas provenientes de Venezuela. Y apenas la semana pasada vimos el anuncio de una nueva medida, que sería una medida de regularización de padres de niños, niñas y adolescentes que ya tengan permiso por protección temporal. Eso es un avance positivo, pero, digamos, de todas maneras, no hay rutas abiertas constantes para la regularización migratoria. Y al final eso termina siendo un poco un tiro en un pie para el gobierno, porque lo que sucede es que las personas que necesitan acceso a, por ejemplo, el sistema de salud o permanecer de forma regular en el país, o aplicar a una oficina de movilidad segura de los Estados Unidos desde Colombia, lo que hacen es aplicar al sistema de refugio. Aplican o introducen una solicitud de refugio y lo que sucede es que se colapsa aún más el sistema de refugio en el gobierno, es decir, ante la Cancillería. Entonces creo que es importante que, digamos, que haya una política integral, pero además que haya coordinación, porque lo que hay en este momento es una profunda descoordinación entre los gobiernos de la región que termina negativamente impactando también la migración que genera presión sobre los Estados Unidos. Directora, ¿ustedes cómo intuyen que se puede comportar el flujo de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos, hacia Colombia, de Colombia a Venezuela, si llega a ganar Nicolás Maduro? Sí, las encuestadoras Data Incorp y Delfos han señalado que de las personas que han encuestado en los últimos cortes, me parece que fue abril de este año, el corte decía que de las personas encuestadas el 20% señalaba que de ganar Nicolás Maduro tendrían interés en irse del país. ¿El 20% de las personas que hoy viven en Venezuela? No, el 20% de las personas encuestadas por Delfos, es decir, que es una muestra representativa. No, claro, por supuesto que es, pero la población a la que se le pregunta es la gente que vive en Venezuela. Claro, claro, a las personas que están en Venezuela actualmente. Y imagínense que de ese 20%, aproximadamente un 67% ya ha adelantado trámites, es decir, que están tomando la decisión de salir del territorio. Y eso es consistente con un informe de una plataforma que se llama Un Venezuela, que hace monitoreo de la situación de la emergencia humanitaria compleja, que decía que para este año, dependiendo del contexto electoral, la intención de migrar de las personas venezolanas que residen en Venezuela podía subir de un 8% a un 14%. De manera que Colombia y el resto de la región, si no hay un cambio democrático en Venezuela, pueden prepararse para la llegada de mayor población venezolana. Y lo que sabemos es que como la emergencia humanitaria compleja se ha profundizado, esas personas que están migrando en este momento o que están haciendo un segundo o tercer proceso migratorio, migran en condiciones de incluso mayor vulnerabilidad que aquellas personas que lo hicieron en el año 2015, 2016. Laura, hablando con miembros de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, nos mencionan que sí, el gobierno ha tomado la decisión de cerrar, entre comillas, la frontera y empezar a deportar a los migrantes que llegan a Panamá, sobre todo a países como Venezuela, Colombia y Ecuador. No obstante, también se mencionaba que si cierran el Darién, habrán otras rutas. ¿Ustedes han conocido de otras rutas que estén surgiendo cerca de la frontera entre Panamá y Colombia con miras a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir ahí es que eso es imposible. O sea, cualquier persona que se haya acercado aproximado medianamente hacia la selva del Darién se dará cuenta que es imposible proponer cerrar una selva. Es decir, es un kilometraje muy extenso, de una selva porosa, pero de una selva además, digamos, muy compleja. Ahí no es como la frontera entre México y Estados Unidos que se construyó el muro y aún así el muro, digamos, hay kilómetros construidos y todavía, por supuesto, no cubre la frontera completa. Es decir, eso es una propuesta bastante descabellada y que lo que hace es, creo yo, replicar unos mensajes que, claro, en redes sociales y en la prensa pueden llamar mucho la atención en un contexto de incremento de la xenofobia, sobre todo, además recordando que estamos en un contexto mega electoral en el año 2024. Hay elecciones en más de seis países de la región y, por supuesto, eso es un discurso que cala, pero eso no es posible. Y la otra cosa es que... Claro, Laura, pero ahí yo le interrumpo porque, obviamente, el presidente José Raúl Molino, electo de Panamá, ha dicho, obviamente yo no voy a construir un muro. Por eso dice, entre comillas, un cierre, porque lo que él pretende, su gobierno pretende, es empezar un proceso de deportación. ¿Y por qué? Porque lo que argumenta Panamá es que Colombia no está haciendo el trabajo y que toda la plata para atención de los migrantes está saliendo de Panamá, un país n veces menor que Colombia. Y la consulta es, bueno, nos están dejando solos por el sur, Estados Unidos está por el norte y está diciendo que este problema no es suyo y quedamos nosotros aquí en Panamá solos. Y utilizando una platica que pudiese ser bien cercinada para los panameños, según argumentan algunas autoridades. La consulta es, a partir de esa declaración, usted ha visto y ha notado que hay otras rutas que se están creando para evitar llegar a ese proceso, incluso deportación, como se pretende hacer. Sí, solo una cosa frente al tema de las deportaciones, porque entiendo lo que dices de, por supuesto, que no es posible cerrar la frontera, pero que se podrían llevar a cabo estas deportaciones masivas y creo que es importante recordar, de hecho, en el contexto en el que nosotros fuimos a esa visita al Golfo del Urabá, justo Estados Unidos acaba de anunciar las deportaciones. Hacia Venezuela, ¿no? Que se estaban dando en el contexto de las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y hay varias cosas. Lo primero es que el año pasado, en el año 2023, 520.000 personas, es decir, más de medio millón de personas cruzaron Aldarien y las deportaciones no llegaron ni siquiera a las 60.000 personas. Entonces, eso es importante también como mostrar que las deportaciones son costosas y no, digamos, es imposible también deportar a todo el número de personas que están transitando por esa ruta, ¿no? Y lo segundo, frente a las otras rutas, es que por supuesto que las hay, porque cuando también en el marco de esa visita conversaba con una persona visiblemente desnutrida, que su hija ya había migrado a los Estados Unidos y yo le preguntaba que si conocía sobre las deportaciones y que si no tenía miedo de ser deportado. Y lo que me contestó fue, voy con Dios. Entonces, es importante también entender el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran esas personas que realmente las deportaciones no disuaden a esas personas que ya tomaron la decisión de emigrar sin absolutamente nada que perder. En ese contexto de vulnerabilidad, la gente toma rutas más peligrosas. Es decir, si ya la ruta de Aldarien era peligrosa, entonces, en el entendido de que digan, bueno, ahí me van a esperar unas autoridades panameñas que me van a deportar, entonces, existirán otras rutas. Lo estamos viendo ahora con las rutas por San Andrés, con la cantidad de desaparecidos que hay en alta mar, producto justamente del uso de rutas que no son seguras para esa población. Claro, y con todos esos cierres son los ilegales los que empiezan a hacer fiesta y se frotan las manos cada vez que hay esos cierres porque ahí es cuando ellos pueden empezar a abusar de todos los migrantes. Directora Adip, usted se ha referido en varias de las respuestas a las vulnerabilidades y hay un tipo de vulnerabilidad del cual le quiero preguntar y es, ¿desde que no está esa ruta de regularización, desde que no está el estatuto temporal, ¿qué ha pasado o cómo han lidiado con esa carencia las mujeres, las mujeres y en especial las mamás que están con sus hijos? Esa es una pregunta muy dura y fue una cosa sobre la cual indagamos mucho durante nuestra visita y una de las cosas que más me impactó de la visita fue cuando una persona de una agencia de cooperación internacional nos mostraba un kit para proteger a las mujeres de la violencia sexual en el Darien. El hecho de que una organización de cooperación internacional tenga ese kit significa que han documentado y han, digamos, experimentado o han recibido testimonios de cientos o miles de mujeres que han vivido violencia sexual en la ruta. Este kit consistía en una especie de tela para cubrir su cuerpo y que las mujeres no se expusieran durante su recorrido en la selva cuando se fueran a cambiar en el río. Consistía también en una especie de cono que les permitía orinar paradas para no tener que agacharse y exponer sus cuerpos. Consiste en una pastilla del día siguiente, una pastilla de plan B. Es decir, una serie de medidas que uno dice cómo es posible que hayamos llegado a este punto. Y es muy importante que el gobierno panameño que entra ahora en el poder que permita que Médicos Sin Fronteras regrese. Médicos Sin Fronteras se le pidió que cerraran su presencia ahí en la llegada, digamos, en la frontera por Panamá y justamente tenía que ver con sus constantes reportes de la violencia sexual que viven las mujeres. Otro elemento que también creo que es algo sobre lo cual hay que hacer mayor investigación es que recuerden que Necoclí es una zona turística y es una zona de playa y uno ve que las personas, no solamente las mujeres, mujeres, niños, adultos, mayores, hombres, están todos en lo que ellos denominan zona de playa, que es ahí, digamos, apostados en carpas, en Necoclí, esperando a recabar el dinero para poderles pagar a las personas del Clan del Golfo que van a hacer el tráfico de estos migrantes, ¿no? De hecho, Human Rights Watch había documentado en su informe el año pasado 125 dólares el costo de la ruta y ya para el momento en el que nosotros fuimos tan solo unos meses después el cálculo que nosotros hacíamos era de 320 dólares. Es decir, hay un abuso, ¿no?, de la situación de vulnerabilidad de esas personas y claro, en ese contexto y un poco con la experiencia que yo traía de investigación sobre violencias basadas en género en el contexto migratorio, lo primero que pensé fue este es el caldo de cultivo perfecto para la explotación sexual, ¿no?, de mujeres. Y en el contexto en el que estuvimos consultando, digamos, allí en las playas, nadie se atrevió a decirnos que sí, pero luego a través de otra fuente que se encuentra en esa región pudimos comprobar que efectivamente eso sí sucede. Entonces es muy importante que las autoridades protejan a las mujeres que se permita que exista más presencia de la cooperación internacional y que haya albergues. Otra de las cosas que llama profundamente la atención de esa zona, a diferencia, por ejemplo, de Norte de Santander, que también es frontera con Venezuela, pues allí hay presencia de albergues para proteger a quienes están en situación de calle. pero ese no es el caso de la zona de Necoclí y Turbo justamente porque los grupos armados no permiten que existan, bueno, los grupos armados pero también las autoridades locales porque temen que haya un efecto de llamado. Entonces no hay mecanismos para la protección de las mujeres en esa situación de extrema vulnerabilidad. Pues como lo decíamos, directora Adip, es desgarrador el informe y saber la situación que viven los migrantes venezolanos pero principalmente la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que están migrando desde Venezuela y pasan por territorio colombiano porque estas cosas que ustedes plantean son precisamente las que deberían estar sobre la mesa en la agenda bilateral diplomática entre los países. Mil gracias por estar con nosotros, por darnos los detalles de esta investigación y por precisamente averiguar lo que está pasando con estos miles de migrantes que están viviendo pues una vida tan tan difícil que a veces se nos olvida. Muchísimas gracias a ti Camila y también hacer un llamado a que se proteja a todas las personas independientemente de su nacionalidad porque la nacionalidad colombiana correspondió al 7% de la migración por el Darí en el año pasado también. Entonces esto es una cosa que nos toca a las personas venezolanas pero también por supuesto a las colombianas. Muchas gracias. Un saludo especial es Laura Dib directora para Venezuela de UOL a la oficina en Washington para las Américas. Nosotros hacemos una pausa cortita y regresamos.